Al presidir la jornada Salvemos el Corazón de las Mujeres, la presidenta del DIF estatal reflexionó sobre el aumento de enfermedades cardíacas en las mujeres, por lo que las invitó a realizarse los estudios correspondientes. Esta iniciativa es muy importante porque precisamente en el caso de las mujeres, las enfermedades cardiovasculares son un problema que muchas veces no se detecta. Y por supuesto que la prevención es clave para disminuir estas enfermedades y pues las invitamos a participar activamente en esta campaña y que se acerquen también para tener más información sobre estos padecimientos. El presidente municipal de Morelia invitó a las mujeres a pedir ayuda en caso de necesitarla. Refleja que el gobierno de Morelia está al pendiente, quiere servir cada vez mejor, cada vez más y en efecto trabajar en la prevención, como dice Mario. Creo que la medida en que cuidamos antes de que sucedan las cosas es mejor. Que no nos dé pena levantar la mano y decir yo ocupo ver a un médico, yo ocupo saber si estoy bien o presiento que algo no está bien y hay que ir y levantar la mano y buscar los espacios de asistencia para estar bien. Esta campaña se realizó gracias al esfuerzo coordinado por la senadora Rocío Pineda, la empresa AstraZeneca y la propia administración municipal destacó en su intervención Magui Oribio de Lázaro. Estamos aquí siendo testigos de lo que podemos lograr con la suma de voluntades. Desde aquí le hacemos llegar un gran saludo a la senadora Rocío Pineda Gochi por su ayuda y a la fundación AstraZeneca por ayudarnos a realizar esta acción desde nuestros corazones en favor de las mujeres morelianas. Culpido nuestro reconocimiento y agradecimiento siempre por respaldar las causas nobles y que esta sea una prioridad en tu administración. El regidor de salud Fernando Orozco le apostó a más que salvar el corazón de las mujeres a robárselo. Hoy yo quiero decirles que hay que robarles el corazón a las mujeres porque son las que más ocupan. En este mes también habrá los estudios con los doctores de colposcopía, presidente, que cada año nos hacen favor también de apoyarnos con 200 estudios. Y estas jornadas médicas seguirán por beneficio de las ciudades más vulnerables, sobre todo la gente que ocupa a las damas, a las mujeres. Entonces, que un estudio sale muy caro, pero con este tipo de jornadas yo creo que podemos apoyar en mucho y ojalá sigamos con más apoyos para ellas. Felicidades, yo no quiero salvar, yo quiero robar el corazón de las damas. Gracias. 600 estudios se realizarán del 12 al 14 de septiembre, informó para el Noticiero Nuestra Visión, Patricia Torres.